Dos de los jóvenes actores que han estado sacudiendo las redes sociales últimamente, al protagonizar una de las series que más han llamado la atención en este verano 2022 por su tema sobre el acoso escolar, son Rabia Soy Turki y Enarto Chu, dos actores cuyos seguidores superaron el millón en poco tiempo, y en una de las últimas entrevistas que hicieron hablaron sobre sus vidas, sobre el amor y sobre el trabajo, deleitándonos con cándidas poses, e imágenes que cayeron como un bombazo entre sus seguidores, y es que esta bella pareja refleja una gran compatibilidad en la serie Duy Bene, ganándose el corazón de la audiencia con su físico, su historia, y sus habilidades interpretativas, hace unos días en una entrevista nos comentaron sobre varios detalles sobre sus vidas y sobre sus pensamientos, por lo que sin más preámbulos, empecemos a contarles sobre estos dos jóvenes actores que nos traen la historia entre Ekim y Kanat, comencemos, la actriz encargada de interpretar a Ekim en la serie Duy Bene, es Rabia Soy Turki, quien tiene actualmente 23 años, y es originaria de Traxon, aunque nos comentó que nació y creció en Estambul, su madre tiene un salón de belleza y su padre es dueño de una tienda de comestible, tiene un hermano menor con quien se lleva super bien, de niña, quería estudiar danza, pero su madre prefirió colocarla en clases de teatro, por lo que todo comenzó como un hobby para canalizar su energía en las clases de actuación, es una joven hermosa, ingenua y honesta, que asegura que se le dificulta mentir, el actor que personifica a Kanat en esta serie, es Jenar Tochu, quien acaba de cumplir 25 años, y es de Castamonu, nació y creció en Estambul, su padre es fabricante de muebles y su madre ama de casa, tiene dos hermanos con los que disfruta pasar ratos en su tiempo libre, es tranquilo y se describe a sí mismo como una persona que tiene una visión positiva de la vida, su interés por la actuación inició en el primer año de secundaria, gracias a un amigo llamado Fatih, actualmente ambos actores se encuentran en la cima de la fama al protagonizar su primera serie juvenil que ha logrado captar la atención de la audiencia, por lo que en la entrevista Jenar comentó que la responsabilidad de ser la figura principal de una historia da un poco de miedo, pero a la vez el esfuerzo es muy emocionante, mientras que Rabia asegura que no siente miedo, pero por supuesto entiende que es una gran responsabilidad la que tienen juntos, como pareja protagónica ambos se llevan muy bien y están muy felices de trabajar juntos, por lo que aseguraron que aunque intentan estar molestos entre ellos no les funciona, siempre están felices de estar juntos, Rabia aseguró que quiere mucho a Jenar, y que de él obtiene una energía diferente ya que es una persona en la que ella puede confiar para explicarle sus problemas, pues siente que poseen una gran conexión que según aseguró comenzó desde su primera sesión de prueba que hicieron juntos, Jenar, por su parte, asegura que existe una perfecta armonía entre ambos, cosa que es muy interesante, sobre todo en una serie de televisión, pues logran transmitir a la audiencia mejor sus sentimientos y los de los personajes que interpretan. Confirmó además, que trabajar con Rabia es muy agradable y especial. Ambos jóvenes comentaron que significaba actuar para ellos, Rabia lo comparó con un peldaño o una escalera que va subiendo paso a paso. Y Jenar comentó que aunque todo empezó como un hobby, algo con lo que soñaba, actualmente se convirtió en su profesión, que disfruta mucho y que está muy feliz de hacer, y tiene el sueño de trabajar en el extranjero. Al ser cuestionados sobre el tema de acoso que vemos en el drama de la serie Duy Bene, Rabia y Jenar comentaron que estas problemáticas son situaciones que pasan mucho en la vida real, que desafortunadamente las personas son acosadas, por lo que entienden que este drama llegará profundamente al corazón, y harán conciencia para que las personas puedan actuar ante esta situación y aprendan a defender sus derechos. Y aunque ninguno de los dos han sido intimidados ni acosados en la vida real, aseguran que se han acercado a personas que han pasado por esta situación. Frente a la pregunta de cómo describirían su generación, Jenar aseguró que se siente de 97 años. Y confirma que su generación no tiene nada que ver con la generación actual. En su época había más cultura de barrio, jugaban en la calle, andaban en bicicleta y hacían actividades al aire libre. Lo que no se ven en las generaciones actuales, que viven todo digitalmente. Y aunque se podría considerar que esta generación son más inteligentes, al ver y aprender muchas cosas del mundo digital, están privados de una infancia más feliz y sociable. En relación a la lección que han aprendido hasta el momento de la vida, Jenar considera que fue aprender que las personas deben ser tratadas humanamente. Mientras que para Rabia su mayor lección es que debe amarse más a sí misma. Pues en una época se descuidó por estar pendiente de algunas personas. Lo que la llevó a aprender mucho, y a nunca más olvidarse que ella misma es importante. Para llenar su mayor dificultad a la que se ha enfrentado ha sido salir de su vida antisocial y conocer el teatro. Vida que considera totalmente diferente a la vida que anteriormente llevaba. Mientras que Rabia recuerda unos momentos difíciles que vivió cuando tenía 12 años, y tuvo problema de salud por un diagnóstico de meningitis, por lo que estuvo ingresada en cuidados intensivos. Al terminar de la entrevista disfrutamos de estos dos jóvenes, que transmiten una buena química entre ellos, y en las poses vemos que hacen una excelente pareja cuando están juntos. Podríamos afirmar que son dos actores alegres, humildes, carismáticos y sobre todo amorosos con sus seguidores. Si conocen alguna otra curiosidad sobre estos protagonistas de Duyvene, les invitamos a dejarnos sus opiniones en los comentarios, y a compartir con sus amigos, y familiares los videos que publiquemos en este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.